A orillas del río, río, el más verde entre las aguas y bajo un toldo amarillo, Pabla sembraba palabras con Isa fuimos la luz, cuando la pasera escasa cuando amar era un peligro, esperamos tu llegada Pabla sembraba del amor, el silencio y las palabras y al sembrar mi corazón, así ha sembrado la casa cerca de Plaza Brasil, lejos de la Gran Sabana canta mientras las siembra, mientras descansa las canta Pabla, Pabla, tu palabra es mi canción Y por eso cuando duermo, parece que el río hablara con palabras que quedaron en una noche olvidadas Te juro que siempre amé, el árbol que tú soñabas las ciencias del conocer, las sociedades del alba tus huellas en San José, siguen siendo mis moradas los poemas que escribí, me llenan de blancas alas ay mi niña si pudiera regresarte a la infancia azules serían los ríos, que atraviesan las ventanas Pabla, Pabla, tu palabra es mi canción Pabla, Pabla, tu palabra es mi canción Pabla, tu palabra es mi canción de San Isidro la reina, hubo un camino de plata ay mi niña si pudiera regresarte a la infancia te protegería del frío, con la luna de mi alma y a orillas de nuevos ríos, sembraríamos montañas los que vienen cuidarán las palabras ya sembradas Pabla, 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 tu palabra es mi canción los que vienen cuidarán las palabras ya sembradas Pabla, Pabla, tu palabra es mi canción Pabla, Pabla, tu palabra es mi canción Pabla, Pabla, tu palabra es mi canción